Lamentablemente viendo de nuevo a estos asesinos, para mí realmente es una pesadilla todo esto. Comentarles que todo esto me llevaba a una depresión bastante fulminante. Aparte de todo el daño que le hicieron a mi hijo Diego, no solamente se lo hicieron a mi hijo Diego, sino a toda mi familia, porque todos estamos con un estado depresivo bastante feo. Y bueno, nada, esperando leer estos fundamentos, que de hecho sabemos que la condena que tuvieron estos asesinos no es la justa. Una condena que sabemos que inclusive pueden salir hasta dentro de dos años. Y la verdad, toda una injusticia tremenda. La impunidad sigue su ruta. Y nada, la verdad que solamente espero que se haga justicia en algún momento y pronto. Pero muy pronto, la justicia que mi hijo merece para que realmente descanse en paz. ¿Espera a que este fallo capie, Claudia? Tenemos que luchar para eso. Lo único que van a leer ahora son los fundamentos. Necesitamos para eso seguir luchando. Y eso hay que ver de estado donde uno puede, realmente. Es continuar con algo que a uno lo va enfermando cada día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!